Recuerda que te amo Bueno, yo voy a cerrar los ojos A la cuenta de tres, ¿ya? Sí, sí Uno, dos, tres Daniel, ¿qué significa esto? ¿Qué estupidez es esta? ¿Te estás burlando de mí? De ninguna manera, es un teléfono No, Daniel, ¿cómo es posible que me vas a traer una miniatura de celular, por favor? ¡Londrinita perdida! 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 ¿Y? ¿Qué más? ¿Qué quieres sentir? ¿Solamente aquí con el celular? No, papá, es que estoy esperando a Daniel Ah, eso sí me gusta Al fin y al cabo ya se decidió a aceptarlo Ay, papá, por favor Yo no lo he aceptado aún Simplemente es porque me va a traer un celular Por nada más O sea que usted, el amor de él, es más solo por interés Solo porque le va a dar un celular No, pues esas cosas no se hacen Yo lo he criado con buenos valores Ay, papá Bueno, mamita, mire Yo le voy a dar tu planaito por aquí arrimado Porque yo me voy, ya mismo viene el patrón Ya es que eres la yuca Gracias, hombre, se va para Guayaquil a la nueva casa que tiene allá Me voy rapidito a sacarle una yuca Porque si no, me la montan Bueno, mamita ¡Meta, meta la comida al horno! Gracias, hombre, se va para Guayaquil a la nueva casa que tiene allá ¡Meta, meta la comida al horno! ¡Meta, meta la comida al horno! ¡Meta, meta la comida! Gracias. 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 Y la verdad que estoy impresionado por lo que estás haciendo. Jamás pensé que ibas a quemar tu teléfono. Es que ya no me servía, Daniel. Ya no me servía. Necesitaba cosas nuevas. Bueno, ya sé que me voy a un celular. Ahora sí. Mi amor, ¿puedes darme el celular nuevo, por favor? Te lo doy. Pero antes quiero saber si me aceptas como tu novio o no. No me dijiste, Nante, no me especificaste, así que necesito saberlo. Bueno, sí. Sí acepto ser tu novio. ¿En serio? Sí. Pero primero enséñame el celular. ¿Estás segura? Sí. Si quieres cierro los ojos para verlo. No sé, pero estoy muy emocionada, de verdad. Ya lo quiero tener, por favor. Bueno, recuerda que te amo. Bueno, yo voy a cerrar los ojos. A la cuenta de tres, ¿ya? Sí, sí. Uno, dos, tres. Daniel, ¿qué significa esto? ¿Qué estupidez es esta? ¿Te estás burlando de mí? De ninguna manera. Es un teléfono. No, Daniel. ¿Cómo es posible que me vas a traer una miniatura de celular, por favor? Yo te pedí un celular de los grandes. ¡Ay, te detesto! ¿Cómo es posible esto, Daniel? No puede ser. No, 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 no. Escúchame bien. Escúchame bien. ¡Ay, suéltame! O sea que tú no me quieres. O sea que simplemente eres una interesada. Eso es todo. ¿Y qué pensabas? ¿Que de verdad te amaba? Estás equivocado. Yo solamente quería un celular nuevo. Yo no te quería como novio. Y además, tampoco te amaba. Toma, toma tus cosas. Toma. Ya quiero que te larges, que no te quiero ver. Te voy a decir la verdad. Sí te traje tu teléfono. ¿Qué? Mira, ve. Un iPhone 14. Real. Mira, ve. 1.600 dólares. Pero ¿sabes qué? Ya no lo mereces porque te estaba probando. Si eras interesada. Gracias. 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 ¡Suscríbete! No puede ser que me haya ofendido de esa manera Papá Cuéntame todo, a ver Te voy a contar todo De ninguna manera es un teléfono No, Daniel, ¿cómo es posible Que me vas a traer una miniatura de celular, por favor? Yo te pedí un celular de los grandes ¡Ay, te detesto! Y escúchame bien Yo no salgo con interesadas como tú Me demostraste que eres una mujer materialista Te estaba haciendo una prueba A ver si eres la mujer indicada La mujer con un corazón noble Pero no, me demostraste todo lo contrario No vales la pena Resultaste ser falsa, hipócrita Y nunca más verás mi rostro ¡Me voy! Así que así fue la cosa Sí, papá La verdad que yo no lo puedo creer de don Daniel Pero lo que pasa es que tú nunca me dejas hablar Escúchame Mire, yo también me he hecho lo mismo Lo que te pasa es que este señor te ha puesto una prueba a ti Así me lo dijo Incluso me enseñó el celular Es que como tú nunca escuchas Y no dejas ni hablar a uno Siempre te andas con tu cantareta Mira, te cuento algo Don Daniel Es el hijo de don Numa Pompilio ¡Es hombre está forrado de plata! Sobre tiene para comprarte cinco celulares de eso Pero papá, ¿por qué no me lo dijiste? Porque tú nunca me dejas hablar Y ahora Ya te probó Pues te perdiste una buena oportunidad Partido como ese no vas a encontrar más Ese tipo te quería para la madre de sus hijos Mira Daniel Daniel es una persona muy vila Muy avispada El tipo sabe que si se forra de billete Y comienza a vestirse Andar con su lujo Con un buen carro Las mujeres se le tiran Pero por el interés Por eso es que andan esa motito Para el que lo quiera Lo quiera simplemente por amor Por lo que vale él Así que No pasaste la prueba Tú querías el celular Más macanudo Él te trajo un celular humilde Para ver cómo reaccionaba Yo lo sé papá Nosotros A veces nunca Terminamos de conocer a las personas Y siempre reaccionamos A nuestra conveniencia Y mira ¿Sabes qué es lo que voy a hacer? Voy a buscarlo para Remediar mis actos Y pedirle mil disculpas Vaya, vaya, vaya Remedia las cosas Haga bien las cosas Ay, ay, ay Queridos amigos Como en la historia de hoy En la vida nos encontramos Con personas ricas o pobres Pero todas se merecen respeto No por lo que tienen O por lo que poseen Sino por lo que son Como seres humanos Ahí está la verdadera valía Si tu amiga O amigo Te encuentras en una situación Igual a esta No procedas como lo hizo mi hija Al contrario Valora a las personas Por lo que son Por lo que son como seres humanos Lo que tienen dentro Acuérdate que todos somos hijos de Dios Y todos vamos a ir al mismo lugar Que Dios los bendiga Amorosamente Amorosamente